Como una flor de mar, tras olas de cristal No puedo hablar, ni acercarme de más Podría romper su danza, su pureza al bailar O envenenarme con su simpatía Y te puedo ver bailar Sonreír sin preocupar Sonreír así, no más No te acerques, que podemos hacernos mal No es la primera vez que veo una flor así No creo en Dios, ni en la reencarnación Pero esa misma danza, un día me cautivó Y me dejó, no volviendo a danzar Y te puedo ver bailar Sonreír sin preocupar Sonreír así, no más No te acerques, que podemos hacernos mal 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 Si te acerques, que podemos hacernos mal